Muchas veces el periodista tiene que ser independiente incluso de sus propias convicciones, es decir, muchas veces no, siempre tiene que ser independiente de sus convicciones. No importa lo que uno piense, y ojalá lo piense, en materia política no se trata de ser neutrales, asexuados, no tenemos ideas políticas, por eso podemos hacer periodismo independiente, no. Se puede hacer periodismo independiente teniendo ideas propias, pero sabiendo siempre que esa independencia no prevalece sobre el derecho de los lectores a recibir una información imparcial, una información objetiva. Podría citar casos de investigaciones que se hicieron respecto a personas que uno podría gustarle o no gustarle, y que resultaron totalmente favorables para personas que a mí personalmente, por ejemplo, en determinada investigación políticamente no me gustaba nada, pero se confirmó que en ese conflicto que había que nosotros investigamos concretamente la razón estaba de parte de aquel por el que nunca voté ni habría votado políticamente y en contra de aquel por el que después voté.